Hola chicos y chicas, no puedo creer que quisieran esconder a estos tipos, ay no, no me cansé de leer chicos Gracias por hablarme de tus hermanos Dough, ah son los hermanos de POU chicos, eh Los puedes agarrar Que hacer, etiqueta, a ver, ah con el B la agarras Con el B, con el B, eh, ah, Guti no, mira lo que tenemos que hacer chicos es que estas cajas Guti agarralas Ah estas cajas que? Agarrala con el B y tenemos que construir unos muebles Guti, aquí mira, por ejemplo aquí A ver, ok, ok Bueno ahí aviéntalo No se construye Ahí esta, etiqueta Ahora hay que ir arriba chicos, ah, estamos en la venganza de POU, se acuerdan que jugamos el capítulo 1 chicos No, bueno si Nooo, pues ahora es el capítulo 2, yeah Ya, ya, oye pero como se construye esto? Pues solo Guti se construyen A ver chicos, espérame, el volumen está muy alto, déjame le bajo un poquito Ahí esta, ya, ah, Guti va a ir a construir ahí arriba, acá estamos en el capítulo 2 chicos de POU, 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 POU Otra, ahí esta, aquí, aquí está, llévatele, llévatele, falta otro mueble allá, hasta ver arriba Estamos mudándonos y estamos acomodando los muebles para los nuevos hermanitos de POU Hay que, hay que ir a alimentarlos Guti, ándale, vamos Ah, vamos, vamos, vamos ¿Dónde están? Ya le dio hambre Ok Ay, ¿qué? Yo agarro la, la rosita, tú agarras el azulito y ahorita agarramos el verde Hay que ir a la cocina Guti Ah, mira, aquí está la, que es la manzanita No, ¿cómo que es la manzanita? ¿Dónde está la cocina? Ay, no sé Acá, hornear, POU Ah, es que también te dan la opción de hornearlo, pero te cobran Robux Es que, vamos a poner esto aquí Digo, ah, POU Ay, ahora abre la boquita, qué buenas Alimentamos Ay, abre la boquita, abre la boquita ¿A poco quiere más? Sí, hasta que se le quite el ítem que tiene en su cabeza Guti A ver, este Ahí está Esta chiquitilina ya quedó, falta el verde Y el azul Y el azul Ah, bueno, tú estás alimentando el azul, ¿no, Guti? Sí Guti, pero llévatelo a la cocina, Guti A ver, que estás llevándote la comida Pero es que quiero ver Quiero ver su carita, pero siempre termina con la carita abajo Sí, se voltea A ver, ahí está A ver Eh, arriba ¿A dónde vas? No huyas Te voy a dar un sándwich de chombi Ah, abre la boquita Cabones, bunnies A ver Ok Boquita Todavía le falta Ah, tú ya acabaste, Guti Sí, ya, ya, acabé aquí Y... Ahí está Ah, se acabó la comida Y pues hay que comprar groceries Ay, no, bueno, espérenos Espérenos Aquí quédense Vamos a ir a comprar las víveres Aquí a la puerta Sí, sí Vete, Guti Ya Ah, pon la comida Sí Pon la comida en los frig... Ah, en los frigidor... En los refrigeradores Abajo de las escaleras Ah, es por acá Por las escaleras ¿Dónde están las escaleras, Guti? Acá Del otro lado Ah, es que creo que también había una parte por allá Acá, acá está Abajo Dice A ver, ¿dónde? Ah, aquí hay una habitación A ver, ¿dónde está abrida esa habitación? ¿Y esto qué es? Ah, pero hay que encontrar una llave, Guti ¿Y esto qué es? Ah, ¿quién es este? Ah, mira, hay que buscar una mano, ¿no? O algo Mira, aquí hay un cabello ¿Un qué, Guti? Ah, ¿eso qué? Ah, es que son ítems Pero te los cobran, ¿no? Me imagino, chicos Pues yo creo que chico A ver, a ver, Guti Tenemos que buscar la llave para abrir la puerta esta La llave, Guti ¿Quién es caro? ¿Caro? La llave, Guti A ver, vamos a ver Hola ¿Dónde estoy? Mira, de seguro está... ¿Aquí? Ah, no ¿Aquí? No No me encuentras No me encuentras Guti ¿Ya te vi? ¿Qué? Ya vi tu cuerpo de uva, Guti Ahí Mi cuerpecito de uva A ver La llave, Guti Entonces, ¿qué? La llave, a ver Vamos a buscar la llave Vamos a buscar la llave, chicos La llave ¿Y estos botones qué onda, chicos? Convertir tempo Ah, mira qué padre Ah La llave, Guti ¿Dónde está la llave, chicos? Ah, mira Aquí hay una mano Esta es la mano Que hay que ponerle Allá abajo Busca la llave, Guti Estoy buscando la llave Pero la... Ya encontré la llave Ah, wow Guti, no abre, Guti Es que no O sea, no estás buscando nada Guti A ver, mira Vamos a poner la mano aquí A ver No me hace caso Pónsela, pónsela A ver, la llave aquí Y la mano Ah, no me lo tome en cuenta Ok, chicos O sea, nada más un ítem Por... Por agarrarla Entonces hay que volver a agarrar la mano Me imagino, Guti ¿Dónde estaba la mano? Arriba En una mesita En la cocina, creo Ah, bueno Ve tú Yo por mientras pongo las cajas Ándale, ándale Ve y pongo las cajas A ver si encuentro la mano otra vez, chicos Pero te voy a dejar la última caja Porque te pasa algo Eh, Guti Es que tú agarraste el cabello Cabello de tocino Eh, no Sí Pero no me dijo No me dio opción Ahí está ¿Sabes qué hizo, Guti? ¿Qué? Le puso cabello a todos los Pou ¿Dónde? ¿Cómo? Acá arriba todos tienen cabello ¿Qué? Tienen cabello, chiquita O sea, al agarrar las cosas Yo creo que aquí pasa tu Pou, Guti Se me hace ¿Y la mano? No, la mano La mano Ya no la encontré, la mano Pero la mano, chicos Hay que ponerse ¡Eh! ¡Ah, el Pou! Hay que ponérsela al señor ese A ver Y él la había agarrado A ver, ponle Ponle Aplázale, ve, Guti ¿A dónde va la mano? A ver si te deja No No, no me deja No me deja Se bugueó entonces, chicos ¿Tengo que agarrarla o qué? Sí, hay que buscarla Pero bueno Eh, Guti, no pusiste la fruta Te dejé la última Te dejé la última Ahí había Porque pasaba algo ¿Sí pasaba algo? Ah, ok Sí, un intro Ahí está, ya ¡Listo! Y ahora qué ¡Ah! Hay que ponerlos a dormir, Guti ¿Dónde? ¡Ay, Gundi estás, Guti! ¡Ay, Dios! Estoy Estoy en la casa No quiero buscar a la La mano La mano A Guti Hay que ir a llevarlos a dormir Vente, vente Pues la mano ya no la encontramos, chicos A lo mejor se bugueó ahí Pero el chiste es ponerle una mano ahí A ver, vente a Pou Vente a Pou A ver, a la Rosita Con su camita Rosita Ahí está ¿Ahí dónde está? Acá ¡Ah! ¡Ah! Me pisé un 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 ¡Agote! ¿A dónde vas? Un lego ¿Pues dónde es? Acá Allá, allá, allá Todo derecho A ver Ja, voy por el otro Pou Que ya se me está durmiendo aquí ¿Y estos botones rojos qué son? ¡Ah! Es para que te conviertas en Pou 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 Ah Pou 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 Vamos a ponerlo Aquí ¿Qué, Guti? Ahí está ¡Ah! Ahora aquí por... ¿Qué? 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 No, es que aquí hay una nota Dice Yo del futuro, por favor Arregla la inteligencia artificial ¡Ah! ¡Qué bien, qué bien! Oye, Guti, entonces ya los pusimos a dormir Y ahora hay que dormirnos nosotros, Guti Sí Oye, ¿y la mano esa que decías? Pues no sé, chicos ¿Se me buggeó o qué? Aquí hay una llave ¿Dónde, Guti? ¿Esa tú la habías agarrado? No Mira Ah, la agarro, ok Sí, 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 agárrala Ahí está A lo mejor abre una puerta que no hemos abierto Ah, sí, es cierto Abajo, ¿no? Ha de ser abajo A ver, vamos a investigar Mira, acá hay un... A ver, acá por donde está la cocina había una puerta que yo vi cerrada A ver Mira, esta, ¿ven? Ah, a lo mejor es esta, ¿no, Guti? A ver Sí ¡Ah, sí! ¡Ah, es el baño! ¡Oh! Aquí, aquí Nada Bueno, pues ya tenemos el baño Vamos a abrir aquí De una vez Para buscar ¿Qué buscamos de la mano? La mano Bueno, no, ya no la encontramos, chicos Vámonos ¡Ah, ahí está la mano! Aquí está la mano Ah, no, es la otra cosa ¿Y este bote? ¿Aquí hay que poner un bote o qué? A lo mejor más adelante, Guti A ver, chicos Entonces vámonos a dormir, Guti Vente Te acompaño, te sigo Vamos a dormirnos con los pousitos ¡Ay! ¿Nos dormimos con la... Apagamos y nos dormimos ¿Quién toca? Están tocando la puerta, chicos Están tocando la puerta, Guti ¿Quién es? ¿A esta hora? Ya estamos todos dormidos Oye, y luego parece... Parece vendedor o no sé qué No deja de tocar ¿Quién? A ver, espérame ¿Quién? ¿Quién? Ahora sí le voy a subir el volumen un poquito Señor ¿Quién? Señor, venimos a cobrar A ver Abre la carta ¿Qué te dio? ¿Una carta? ¿Porque te dio la carta en la boca? No sé A ver ¿Qué dice? Escóndete en armarios, puntos ciegos Y esconde a tus amigos en algún lugar al que no puedas ir ¿Qué? 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 ¿Hay que esconderlos, Guti? Agárralo, agárralo, agárralo A ver No, pero no los puedes meter ahí Ahí nada más te puedes meter tú, Guti Entonces, ¿dónde lo ponemos? Vamos a ponerlos, chicos Es donde él no pueda ir No, aquí arriba Mira, ven, Guti Yo sé que es una idea muy loca Pero vente, vente, vente Yo sé que es una idea muy loca Pero vamos a esconderlos aquí Aquí, en este rincón Aquí Pero ¿cómo? ¿Cómo se van a estar escondiendo ahí? Tú ahí escóndelos, Guti Ahí aviéntalos ¿Y nosotros? Ah, pero dice que cuídalos Antes de que venga algo Y en caso de que... Ok, ok, ok Hay que cuidarlos Hay que cuidarlos Primero Bueno O sea, hay que darle comida Sí, sí, sí Mira, aquí El tuyo ¿Qué te pide el otro? Ay, chiquita Ya falta muy poquito Yo no sé por qué No estamos fijando en eso Es que tenemos que hacer Todas las actividades de ellos, Guti No, pues no, ya no Porque le toca comida Y tengo que bajar a darle comida Bueno, de perdido Vamos a atender a uno Vamos a atender a uno en uno ¿Qué te parece? Bueno Ahí está, mira Dormir Ah, me caí En la cáscara No, 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 no Ya Ahí viene el señor El señor del costal ¿Este qué ocupaba? Comida, Guti Ven, ve y tráete Pero no hay comida en el refri ¿Dónde está la comida? Ah, me va abajo, Guti Está Nos pusimos ahí todas las Todas las cosas Que lo pusimos ahí En lugar de ponerlo en el refri Bueno, aquí lo vamos a poner, chicos Ahí viene Ahí viene Alguien, Guti Hay que escondernos Hay que escondernos, Guti ¿Dónde estás? Abajo ¿Te escondes, Guti? En los En los La comida Esa, ahí déjala, Guti Ahí déjala Me voy a esconder aquí Ok, está bien Escóndete ahí, Guti Veinte segundos, chicos Veinte segundos ¿Dónde me escondó? ¿Me escondó? Me voy a esconder acá Ahí, ahí, ahí Sí, ahí Aquí Aquí me voy a esconder, Guti Ay Que trece Doce Ya Esperemos que Que no pase nada Ahí donde lo pusimos Pero es que están muy obvios ahí Los va a encontrar Pero es que no hay donde esconderlos, chicos O sea Ay, Dios Eh ¿Qué pasó? La araña del mar Los está buscando, chicos Eh Chiquito Chiquita No No puede ser Pero sí nos va a encontrar No, no creo No creo, Guti Mira, ya va para allá Ah, no, no No va para allá No, no Que se pase de largo Que se pase de largo No Los va a encontrar Chiquita No, no los va a encontrar Ahí viene con ¿Dónde estoy yo o qué? Guti está todo nervioso Ahí va Viene donde estoy yo Viene donde estoy yo ¿Dónde estás, Guti? ¿Dónde estás? Ahí Aquí está al frente de mí Ya va para Ah, va para abajo Va para abajo Va para abajo Yeah Va para abajo Va Va al sótano Va al sótano Va al sótano Va al sótano Se va por la izquierda Viene por la derecha Y se fue Yeah Ya se fue Ok Hay que cuidarlos ¿Dónde está la comida, Guti? ¿La comida? La comida la dejé aquí La dejé aquí Aquí está Aquí Yo se la doy Yo se la doy Yo se la doy Dale de comer, Guti ¿A quién? ¿A quién? Al verde Al verde Tú vete Tú cómelo Tú vete Cómelo Digo tú vete Cómetelo Es que me pongo nerviosa ¿Dónde estaba el baño, Guti? Aquí Abajo, ¿verdad? Abajo, mero, abajo Mero, abajo Está topo chico Bueno, tú encárgate de alimentarlo de volada Y yo Y voy rápido, voy rápido Yo voy a meterlo a bañar ¡Ay! Al bow Lleguen 18 17 A ver Hay que enjuagarlo Rápido, rápido Oye, pues ¿cuánta comida tiene que comer? Mucha Como 4 o 5 veces Ahí está Ya lo limpie, ya lo limpie Ya lo limpie No, todavía le falta Todo está cochino, chicos ¡Ay, Dios! ¡Ay, no, no, no! Límpialo bien, límpialo bien, chiquita Ay, esto lo estoy lavando, lo estoy lavando Lo vuelves a poner Allá arriba en su cuarto, Guti En los cuartos Porque ahí no va Ahí no va la araña No, pero ahí no lo he movido Yo estoy trayendo la comida hasta Hasta topo chico Sí, sí, pero Pero antes de que se acabe O sea, yo no lo he sacado No lo he sacado Ah, ok, está bien, está bien, está bien Está muy bien, está muy bien, Guti Está muy bien Entonces ahí déjalo, ahí déjalo Una banana Una banana de postre Pou Pou verde Cuarto de juegos Ya te di mucha hamburguesa Y muchas cosas Ahí está Juega con la pelota Juega con la pelota Ahora quiere Quiere que lo bañe, chiquita ¡Ay, no, Guti! ¿Tengo tiempo para bañarlo? ¿Eh? No, no, no No tienes tiempo para bañarlo, Guti No tienes tiempo para bañarlo, Guti Porque te tardas un buen en bañarlo A ver Ahí está Dormir Ya nada más nos faltaría Nos faltaría las actividades de ese Pou, Guti Ok, ok Ok, 40 segundos No, en 40 segundos no podemos hacer eso Hay que escondernos otra vez, Guti No, no, no Pero ya están los Pous ¿Dónde deben de estar? Sí, ya, ya sabes ¿Dónde estás tú? Acá, atrás de ti Atrás de ti Aquí, mira, aquí, atrás de ti Hola Aquí me voy a esconder Ah, bueno, yo me voy a esconder en el cuarto de los Pous Porque yo los voy a proteger, chicos Bueno, tú los proteges, ¿eh? Los proteges Si necesitas ayuda, no me hables porque estoy asustado Ay, qué miedo, chiquita ¿Por qué? No, te tengo Dice Dice Cuida a los Budis Antes de que él venga Y en caso de que él venga Escóndelo en el cuarto Donde él no checó ¿Te fijaste, Guti? Ah, y el cuarto donde él no checó Es el cuarto de ellos Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, chiquita Ahí viene Sí, sí, ahí me esconde Ahí viene, chicos Ay, ¿por qué parpadea? Está bien feo, chicos No te tengo miedo, araña del mal Ay, no, chiquita Tiene muchos ojos, Guti Pero, ¿pero ese de dónde salió? ¿Por qué? ¿Por qué vino a nuestra casa? Qué miedo Andá buscando a los Pou, chicos Se los quiere comer Ahí va, ahí va, arriba Ay, ojón Tiene como seis ojos Ay, ojón Ay, ojón Imagínate si uno los hubiera escondido ahí No, ya se los hubiera comido Sí, ahí va, que viene conmigo ¡Jote! ¡Viene conmigo! ¿Estás bien? ¡Aquí está! ¡Ay, no te vio! ¡Ay! Ay, 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 ya Creo que ya Va otra vez al sótano Va otra vez al sótano Se me hace que va a querer robar la comida Porque como tiene hambre A ver Ya, se fue ¿Curo? Hay que bañar ese Sí, la actividad que faltaba ¿Qué era? Ah, bañarlo, bañarlo, bañarlo Bañarlo, bañarlo ¿Dónde era el baño? Abajo, ¿verdad? Abajo, abajo, abajo Te acompaño, te acompaño Porque los otros dos creo que ya están ¿Dónde está el baño, Guti? ¿Aquí? ¡Ay, me caí! ¡Aquí, ven, ven, ven! A la cocina, a la cocina No está el baño Aquí, a la puerta que abrimos Aquí, mira, mira, mira Y luego cuando salgas Te puedes ir por aquí Mira, aquí está la escalera Ok, bueno, mira Yo lo voy a enjabonear Tú le echas el agua A ver, ¿y cómo le echas el agua? Agárralo con el B, con el B Ahí está Aquí está Todavía le falta, todavía le falta Estar tanda, Guti Quita, quítalo, quítalo Quita, quítalo ¡Quita, Guti! ¡Ay, Dios! Ya, ya ¡Quita, Guti! ¡No! ¡Quita la regadera, Guti! Ya, ya, lo quité Primero tengo que enjabonarlo Ah, ok, ok Primero tengo que enjabonarlo bien, Guti ¡Ah, ya, ya! Ya quedó, ya quedó Échale, 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 échale Hay que ir a... Hay que ir a... Arriba Acá, acá, acá Aquí, 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 aquí A la sala de juegos A la sala de juegos ¿Por qué a la sala de juegos? Porque le falta todavía eso ¿Todavía le faltan los juegos? Sí, a ver Ten, juega con la pelota Ándale, Bow, 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 Bow ¡Ay, Dios! No reacciona, Guti No reacciona ¡Juega! A ver ¡Juega! Ahí está Ya, 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 ya Ya, va a dormir, va a dormir Ya, a dormir, a dormir Llevalo a la cama A dormir, a dormir Muy bien, muy bien Tenemos tiempo, tenemos tiempo Tenemos tiempo ¡Ah! ¡A dormir, a dormir, a dormir! ¡A dormir, Guti! Vamos a dormir, vamos a dormir Vamos a dormir ¡Ah! Nerviosos ¿Qué dice? ¡Ah, mira! Encuentra el Spider Sprite Y ponlo enfrente Enfrente de la puerta, Guti ¡Ese es el lugar que había visto! A ver, vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Ay, mira, qué bonito Hay que buscarlo Es el que habíamos visto ¿Ya viste lo que está aquí, Guti? Acaba de aparecer Es la mano Pero no se los buggeará Pero es que ya no sabemos, chicos Porque todo está buggeado No sabemos si agarrarlo A ver, agárralo tú, Guti, mejor Ahí está Ya lo agarré Ok Vamos a hacer eso A ver si funciona Vamos con el señor, Guti Tú lo pones Pero hay que buscar también el Sprite Aquí estaba el señor, ¿no? Ah, y el Sprite Hay que buscar el Sprite ¿Dónde está? El señor está acá abajo Ah, acá abajo, ok Aquí abajo A ver, Guti, pon la mano A ver si no está buggeado, chicos Porque se lo está buggeando mucho Señor Sprite Ahí está ¡Palo! ¡Palo! Ah, Rudy está listo para hablar contigo ahora Habla con él Habla, habla, habla Ay, Guti, bueno, a ver ¿Qué dice? Dice, podría poner una trampa para Bo En intercambio por una galletita Ah, yo había visto una galleta Arriba en la cocina, chicos A ver, vamos Por aquí Aquí está, mira Mira, mira, mira Ya la agarré Ah, bueno, llévasela Llévasela, llévasela A ver Para que le ponga una trampa Gracias Gracias por la trampita Mira ¿Qué? Pondré la trampa Ah, le puso la trampa Ya lo puede pasar ¡Ah! ¡Yeah! ¡Ya lo acabamos! Es un final Es un final Este oculto Ese, chicos ¡Oh! ¿Y el del Sprite? El del Sprite Podemos poner el Sprite A ver, busco el Logoti ¡Aquí está el Sprite! ¡Ah! Ponlo, ponlo, ponlo Mira ¿Ya viste las rejas? La puso aquí Mira ¡Ay, qué padre, chicos! Mira, y ahí está A ver, a ver Vamos a poner Doble remache Vamos a poner A ver si puedo ponerlo, Guti A ver No me deja, chicos ¡Ay! Es que ya nada más era un final Ese, Guti Bueno Pero el otro final, chicos Tú pones aquí el Sprite Y le echas el Sprite Y también se petatea Sí Pero esta trampa Esta trampa era la de la mano ¿Te acuerdas que se estaba buggeando? Sí Y ahora jaló Y ahora jaló ¡Oh! Funcionó ¡Ay! Entonces Bueno Bueno ¿Qué? Como que me deja Si te marca el B Sí, me marca Pero no me deja ponerlo, chicos A este aquí A mí como que me quiso marcar A ver No, Guti No, no Porque ya está un final Bueno Pero ese sí es el asunto, chicos ¿Volver? ¿A poco? Sí No, porque te está dando la opción de volver Ya Ya se queda así bloqueado eso, chicos ¡Pues me gustó, Guti! ¿Dónde está, Guti? Pues me gustó, chiquita ¡Pues me gustó, chicos! Encontramos el final oculto de Pou Yeah Yeah Chiquis, chiquis Oye, chiquita Yo otra vez estaba intentando ponerlo y todo Y no A poco, chicos A poco, Guti Sí Oigan, chicos Que nos digan en los comentarios Si quieren que juguemos el capítulo 3 Allá está Mira, allá está Capítulo 3 nuevo Y lo jugamos ¿Verdad, Guti? Y que nos cuenten también en los comentarios Cómo les fue en su primer día de clases Bueno, cuando menos aquí en México En los demás países Ah, sí Cómo les fue en su primer día ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? ¿Qué comieron? ¿Qué les dieron de chavo? De chándwich No, no ¿Qué les dieron de recreo? De lonchecito De recreo Y ojalá que les haya ido muy bien Porque es algo bien padre Así es No les gusta Pero de todos modos Está bien padre Así es, chicos Bueno, nos vemos Hasta mañanita Los queremos Mira, disparales A la cámara Ya sé Porque también ustedes son unos Pou Bueno ya Adiós Bye Nos queremos mucho Bye 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 Bye